Se cansó de llorar y condenó su corazón a una celda Para protegerlo del amor, el peligro nunca está cerca Ella se sentenció a soledad por vida eterna A todos se dejó por miedo al dolor Por culpa de un cretino fue el que ella olvidó Lo que hizo la caricia y rechazó el amor Por culpa de un coagulador fue el que ella cambió Y nunca más volvió a enamorarse Lágrimas de dolor, soledad sin consuelo En eso se convirtió, su corazón llenó de miedo Lágrimas de dolor, soledad sin consuelo En eso se convirtió, ya no confía en la miedo Ya no confía en la miedo Se cansó de llorar y condenó su corazón a una celda Para protegerlo del amor, el peligro nunca está cerca Ella se sentenció a soledad por vida eterna A todos se dejó por miedo al dolor Por culpa de un imbécil que nunca la amó Hoy fuera noche y día viviendo el dolor Por culpa de un estúpido que nunca vio Que ella todo lo dio al entregarse Hoy sofre arrepentida y llora sola a sol A una grande cobarde que la traicionó Al sucio mentiroso que me le engañó Y su sueño se vendió sin valorarle Lágrimas de dolor, soledad sin consuelo En eso se convirtió, ya no confía en nadie Se cansó de llorar y condenó su corazón a una celda Para protegerlo del amor, el peligro nunca está cerca Ella se sentenció a soledad por vida eterna A todos se dejó por miedo al dolor All right, the last time Pino, 10 años y seguimos sonando 440, Gabi Music, como se supone Mambo Kings, duro, bray en la mente del equipo All right No, 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 no